El mamífero es un mamífero capaz de volar, pero no en vuelo activo. Puede volar hasta 145 metros. Su tamaño es como el de un gato. Tiene el esqueleto gráfil, cabeza pequeña y cola corta. Desde la rama alta se lanza al espacio. Es carnívoro. Es un animal característico de las regiones tropicales. ¡Suscríbete al canal!